¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en GasStatio Simulator creando nuestra propia gasolinera en la ruta 66 donde pasarán muchas cosas y tendremos a un niño cabrón pintándonos las paredes para que nadie quiera estar en nuestra gasolinera así que vamos a ver la llegada a nuestra nueva gasolinera ¡Duce Ball! Nuestra nueva gasolinera, chavales ¡Ay, Dios mío! Bueno ¿Dormimos en la trastienda? Casi que lo dejamos ahí Bien Hay una serpiente No hay de todo aquí, ¿eh? Vale Ahí Pues no No he llegado a la primera, chavales A ver Bien, vamos a seguir metiendo basura ¡Olé! Logro desbloqueado Vale, esto es nuestro Vamos a la interrogación A ver qué nos dice ¡Oh, mira! Nos dice que quitemos Vamos Venga, una para allá Pues va, esa no hemos llevado, ¿eh? Ahí está ¡Vamos! Vamos a ver Esta la hemos mandado muy lejos Pero no la hemos Encestado, ¿no? Por decirlo de alguna manera ¡Ay, ay, 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 ay! Nuestra gasolinera ¡Dubi, dubi! Vale, perfecto Ya está ¡Uy, guau! ¡Qué mierda! Tiene la gasolinera, hijo Madre de Dios Vale, sigue el cable de alta tensión Y encuentra la manera De conectar La luz A ver A algún lado ha pasado algo, ¿eh? Ay, mire Si es que aquí ha habido Un huracán Por lo menos Ha habido un huracán Míralo ¡Dios! El huracán Vamos ahí Ha llegado el huracán aquí Y claro Ha pasado lo que pasa Vale, vamos a A ver qué nos dice ahora Qué debemos hacer ¡Oh! ¿Nos llama por teléfono? Esto es como una pelea de miedo Vale Ya sabéis, chavales Que la familia siempre Siempre ayuda, ¿eh? Vale, vamos a A quitar todo esto de momento Básicamente para que esto vaya ventilado Si podamos A ver, vamos a ver El correo electrónico del tío Día cero Eh... Os saludados Y... Saludaciones No sé, eso nunca fue muy fuerte En cualquier caso Acabo de escuchar Que has hecho una inversión sólida Aunque me da pena Que hayas tenido que vender Tu coche para ello Siempre podrías Haberme pedido un préstamo Voy a ayudarte Con algunos consejos, trucos Eh... Perfecto Eh... Eh... Ay, no te preocupes Por el dinero de esta parte Somos familia Y al fin y al cabo Y la familia se cuida Estoy aquí para echarte una mano Eh... Perfecto Vale Tareas de hoy Entra en la mini excavadora ¿Dónde...? Oh, mira la mini excavadora Niño Excavation reset Vamos ahí Rudy ¿Dónde está Rudy? Oh, Susana Sin gasolina ¿En serio? ¿En serio, chaval? O sea ¿Ya no tenemos gasolina? Pero si la acabo de arrancar, hombre ¿Esto qué es? Ah, mira Debería estar lleno, ¿no? Deberían darnos un bidón lleno ¿Cómo va esto? O nos va a dejar aquí nuestro tío El bidón ¿Oye, el bidón? ¿Dónde está el bidón? ¿Dónde he dejado llevar a tirar el bidón, chaval? Esa va a hacer gorda Ah, se lo tenía en la mano, tío Mira, vale, vale, vale Dato importante para la siguiente, chaval Pulsar el tabulador Que ahí tenemos las herramientas Vale, ya tenemos lleno Pues una vez que está lleno Vamos a ir a ver a Rudy Hola, Rudy A vaciar Hola, Rudy Vale Vamos a ver Ah, mira Que quiere que quitemos la arena de la... A ver Vamos a ir a la arena de la arena de la arena de la arena Vamos a ir Ole, ole Eh, vale Eh, 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 eh Sobrecantamiento Ahora que pierda gasolina además Y se te degasta el turbo Vale L, B... Ah, vale El ratón, tío Tenemos que impulsar el ratón Claro Mira, con el ratón Vale Hemos recogido Perfecto Vale, bien Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Perfecto Pues otra tarea completada, gente Vale Vale Bueno, de momento... Vamos a dejar ahí Que se nos enfríe Y vamos a ver las diferentes tareas Pendientes Que tenemos En los correos electrónicos Eh, vale Vale Puedes abrir y cerrar tu gasolina En cualquier momento Dejan Eh, pero te da un momento Para recuperarte Ah, y hay un truco de magia Que es... En todo esto Digamos que el tráfico Tarda unos 60 segundos En desenredarse Eh... Monten la carretera Fuera de tu estación Vale Vale Pero habrá que colocar esto O alguna cosa, ¿no? ¿O qué? Abrimos así con toda la mierda aquí Abierto, chavales A sacar pasta Vale Rellena los suministros De la gasolinera Vale Ya tenemos la orden Preparada Vamos a sacar la basura, tío ¿No? ¿Qué es eso de abajo? ¿Qué pasa por aquí? Ahí va Ojo, eh Mira que tiene mini fuego y todo Ahí va Hola Qué chulo, ¿no? Yo veo la cara esto O sea, que le pillemos así un poquito el truco O tal, no sé qué Pero oye, no está mal, ¿eh? El todo terreno este Hybrid 4x4, ¿no? Mira qué guay, tío Mira, mira cómo salta Qué maravilla Mira el cochecillo ¿Dónde está? Qué majo Bueno, vamos a ver que Tenemos ahí el camión ¿Sabes? Tenemos aquí el camión Esperándonos para repostarnos Ah, vale Ya está ahí repostando Ahí está, ahí está Suelta Suelta, bellaco Suelta, bellaco Que llega todo Suéltalo ahí Venga Vale Nice Oh, mira Hay un coche, tío Hay un coche Eh, eh, eh Amigo Amigo ¿Usted qué quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Usted qué es lo que necesita, amigo? Buah, 29 dólares ¡Bim! Fah Venga, gente Se puede ir ya para su casa Señor Madre mía Que alguien nos diga Cómo limpiar esto Por favor La virgen La virgen Como huele aquí, ¿no? Huele fuerte Vale Bolsa de basura Comprada Es que huele fuerte Señora A ver Es que Es que huele fuerte Que no es que nosotros Seamos así Señora Es que esto huele así Hemos querido pintar un poco Lo que va siendo la Podemos tirar todo, chaval Realmente Y bueno, me deja Si no, también tiraba ¡Ey! Mira el sheriff Hola, amigo Hola, sheriff ¿Cómo estás? ¿Dónde está usted, sheriff? ¿Cuánto le echamos? ¿De sin plomo? Pero si esto es Si esto es gasolina Jefe ¿Sin plomo? De eso lo tratamos aquí, jefe Clavao, jefe Ahí lo tienes Venga Que siga patrullando usted Va patrullando la ciudad Con su coche Y en el coche Va patrulla la ciudad Va patrullando la ciudad Con su coche Y en el coche Venga Otra más Deshazte de los muebles, viejos ¿También queréis que tiramos esto? Bueno Nada Ustedes mismos Yo tiro lo que me digáis Mira Aquí para hacer unas Unas fogatas, tío Es que es verdad No sabéis lo que queréis Oh, Dios Es que Hay tanta mierda En esta tienda Que es increíble Neumáticos Usados Y todo, tío Pero Antes ¿A qué se dedicaban aquí, tío? Aquí había un tallero Había La puerta no se puede abrir La papelera no se puede tirar No maté como vienen las moscas, tío Eh Un coche Señora Voy para allá No se preocupe La he visto llegar, eh Hola Ey ¿Cómo está usted, moza? ¿Cuánto le echamos? ¿Súper? Pues ahí va Hombre Main, main Main, main Herramientas Una escoba Gratis Si es gratis la queremos Herramientas La escoba ya la hemos comprado Claro, también quieren que limpiemos la tienda Bueno, pues nada Que de verdad Sois unos cerdos, eh Entráis en la tienda Me pisáis todo Me pisáis los fregados Los barridos Que esto no puede ser con esta gente De verdad Yo aquí tratando de tener una limpieza en la tienda Y Resulta que solo hacen que Pisarme Y ensuciarme La tienda Vale, listo Herramientas Si la tenemos adquirida Hombre, correo Vale, perfecto Vamos a seguir tirando basura Pero aquí viene algún Ay, la leche Que nos hacemos ricos, tú Otro coche Otro coche Uy, la de las coletitas Ven que te Uy, como viene fresquita, ¿no? Muchacha ¿Cuánto quieres? Yo te lo he hecho Tranquila Clavado Dale caña Oh, hay que comprar más gasolina, eh No tomo grado con la gasolina La tontería Se hace dinero, eh Ojo, eh 400 Venga, reparto Vamos a pedir aquí Vale, perfecto Ahí está Venga Llega la noche Somos gasolinera 24 horas, gente Vale, por eso Como podéis ver Estaremos abiertos aquí Todo lo que se puede más Una puerta de coche, tío Pero, 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 pero ¿Qué es esto, tío? ¿Quién coño guarda una puerta de coche? Que por si te roban la puerta principal ¿Ponerla o no? Bueno, ahora iremos para allá Eh, ha llegado otro coche Uy, macho Venís con los coches llenos Mierda, eh Yo a ver Que no sé por ser faltón Pero, coño Un poquito de De empatía por el gasolinero ¿Sabes? Trece litros Bueno ¡Bum! Una propinaca, chavales ¡Propinaca, güey! Venga Michael Enchufa la manguera, hombre Michael Le enchufa la manguera Que no podemos perder tanto tiempo Estoy perdiendo clientes Michael, tío Con tu rollo No se puede, eh Ahí no ha pasado Creo que no ha entrado nadie Vale A patrulla la ciudad Con su coche Y yo ni coche A patrulla la ciudad Ahí está, vale Venga Si es que tenemos motel y todo O sea, esto es Eh Eh Mira La de los ¿Cómo se llaman estos? Madre mía Solo nueve litros, tío Toma ahí Propinaca Propinaca Güey Vale ¿Quién coño Guarda un colchón? Que es increíble, tío Yo De verdad que no lo entiendo ¿Quién guarda un colchón? En una tienda, tío O sea Yo entiendo muchas cosas Pero A ver Así Barría Así 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 Barría Así 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 Barría Que yo la vi Perfecto No puedo meter algún escobazo al niño ese A ver si viene el niño De las pelotas Le voy a meter un escobazo Lo va a gozar Tenemos un correo nuevo, venga Servicios Recogida basura Eh Puto niño Puto niño Ven aquí Asqueroso No le puedo dar o algo Pero no le puedo dar o qué Hijo Puta Ven aquí Bartolo Bartolo Ven que te hay por la cabeza Maldito Bartolo Hostia Hostia Hay un cliente, tío Eh Sentimos Perdemos al cliente Y es que esto no puede ser Serif Discúlpeme Estaba yendo detrás del niño este A ver si usted Lo para un poquito, ¿no? Ya le recargo yo así, eh Le debo una Nada, hombre Tranquilo Todos los males sean esos Me cago en la mar Será cabrón el niño Que nos ha pintado Todas las paredes Ahora, ¿ahora qué? Ahora nos toca ya Venir aquí Buñetero niño de las pelotas Padres del mundo Perfecto Si tenéis un niño Ya sabéis Que no es un cabrón Como el niño este, ¿vale? Porque es que nos ha pintado Todas las paredes El perraco de él Gracias, majo Que Dios te bendiga Necesito comprarme algún bate de balebo O algo Para meterle al niño ¿Sabes? Para meterle la cabeza Y lo metemos para ahí En algún cacho tierra Que por tierra no es, ¿eh? Gente Ey ¿Cómo estás? Pelvis ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pelvis A ver Bumba Propinaca 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 El cono El cono también Nos lo guardamos Para la basura Está esto Señor Serif ¿Cómo nos han dejado esto? Señor Serif A ver Vamos a tirar esto aquí también Eso ahí Eso ahí Y esto aquí A ver Ah, mira Esto es la ganzúa Para abrir coches Muy bien Muy majo Todo AD Para mover la ganzúa Uno AD Vale Esto es muy Muy típico De estos juegos Tío ¿No ves? De esta temática No se puede abrir A ver Ojo Serif Perdóneme usted ¿Cuánto quiere? Venga Vamos a echarle ahí Que veo yo Que usted Te he echado Un poquito de más Por la última A ver si me pillas Al niño cabrón Vale Vamos a cerrar ya la gasolinera Porque a ver Esto no puede ser Vale Ya está cerrado Va a cerrar por hoy Porque a ver Muchachos Estamos echando aquí Más horas Que Esto parece nuestro ¿Sabes? Vale Denis Casi lo olvido Pero hay un asunto Sobre el que tengo que escribir Te quiero recordar Que uno de los hijos De uno de los trabajadores De nuestro contratista Vive muy lejos de la zona Supuestamente el mocoso Marcó la ruina Que compraste Con su territorio O algo así Y ya sabes Cómo son los niños Cuando les quitan los juguetes O sea Que sea Que eso signifique Si te encuentras con él Podría causarte problemas De un niño así No espero mucho más Que pintaros en ideas Las paredes En el mejor de los casos Son así Si tienes que deshacerte de él Bueno Lanza algo En su dirección Vale 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 Si Que le digan algunos Vale Perfecto O sea Que le tiramos cosas A ver Ah vale Esto es lo de la cerradura Vale 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 O sea Que lo que Lo que quieren Es que le tiramos cosas Al niño Al niño bastardo Ese No hay piedras Para aquí No Perfecto O sea Que encima Hemos quitado Todo lo que Podíamos Ah bueno Mira Le podemos tirar Un neumático A ver si Le enchufamos Pues cuando vea Al padre Le voy a cobrar Gasolina al doble Ya está Es lo que hay Gente Bueno Bueno Y este es El inicio De este Jueguito Que tiene Muchas horas Y en el que Dennis El niño Este cabrón Nos va a dar Mucho juego Y muchas molestias También Así que Ya veréis Que Que está divertido Vale Espero que os guste Si os gusta Dejadle un like Suscribiros al canal Dejad un comentario Que no cuesta nada Y nada Yo me quedo aquí Pintando Nuestra querida Cabaña Porque esto No es ni gasolinera En este momento Es una cabaña Vale Así que Nos vemos En el siguiente Y Nada Espero que os haya gustado Y lo dicho Estamos todas las tardes En Twitch Recordad que tenemos Sorteo activo En Instant Gaming También Que lo dejo En la descripción Del vídeo Y Que disfrutéis Mucho Del jueves Adiós